Hola, quien les habla es Javier Chamba. Para mí es un gusto saludarles. Tengo el agrado de charlar con ustedes sobre mi trabajo de fin de titulación, denominado Evaluación del comportamiento mecánico a prototipos de materiales de suelo cemento con inclusión de nanotubos de carbono. Además de ello, identificaremos de qué forma este proyecto contribuye con el desarrollo de los ODS, siendo en este caso el objetivo 9.4 al que se apunta, el cual menciona que es necesario modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de nuevas tecnologías. Es conocido que en el sector de la construcción es común contemplar desperdicios de materiales, entre ellos el suelo producto de las excavaciones. A nivel global, existe una creciente demanda por materiales de construcción amigables con el medio ambiente, por lo que el uso de suelo cemento es una gran alternativa. El presente trabajo de investigación plantea el uso de ladrillos tipo fachaleta, los cuales son elaborados con suelo cemento, arena y nanotubos de carbono, los cuales fueron dispersos en aditivos a base de naftaleno surfonato de sodio y cloruro de calcio. Por lo que se ha desarrollado una metodología, la cual implica un análisis y recopilación de resultados, diseño experimental de prototipos, ensayos mecánicos y químicos en las probetas. Finalmente, se realizó una simulación de un prototipo aplicable a la construcción mediante el uso de software CivilFem y ANSYS Warbench. Finalizados los ensayos mecánicos, se puede percibir un aumento significativo en dichas propiedades, obteniendo un aumento de 34,96% para naftaleno surfonato de sodio y de 60,34% para cloruro de calcio, esto en lo que respecta a resistencia a compresión. Finalmente, estos resultados fueron comparados con simulaciones en software, siendo CivilFem para los ladrillos tipos de juela y ANSYS Warbench para ladrillos con diferentes geometrías. Y nada más por comentarles, les agradezco la atención prestada, un gusto y hasta una próxima oportunidad.